Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre Anime Fight Simulator, yo soy Sagato San y en esta ocasión vamos a estar viendo las recompensas que nos da este nuevo pase de lucha el pase numero 4 y que la verdad como puse en el titulo es el mejor pase que hemos recibido de parte de los chicos de Vlogs.com así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox bueno chicos, antes de comenzar quiero agradecer a Johancito PMBT porque gracias a el es que vamos a poder hacer este video porque prácticamente el lo patrocinó de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Johancito por estos Robux porque gracias a esto es que vamos a poder presentar de esta manera este video muchísimas gracias bueno, dicho esto, nos vamos directamente al pase aquí lo tenemos, son mas de 50 recompensas lo vamos a comprar, tenemos que gastar los 40 mil chicaras para poderlo comprar y ahora nos vamos a ir aquí en la parte de saltar todos los niveles le decimos que si, lo compramos ahora y ya tenemos todas las recompensas chicos y vamos a estarlas analizando la primera que tenemos es precisamente esta espada Z vamos a equipárnosla y aquí la tenemos en las pieles espada Z, parece una espada normal déjame quitar esto sí, efectivamente, parece, no sé específicamente de qué anime sea pero parece de una película así como de corazón valiente de la época no lo sé, pero la verdad es que está buena me gustó, sinceramente me gustó vamos a la siguiente recompensa chicos chicos, me voy a estar brincando de recompensas de Yenes y también de Chicaras pues esa a final de cuentas no tiene mucho sentido vamos a estar viendo esta animación una pierna inactivo lo seleccionamos nos vamos directamente aquí al inventario nos vamos a las animaciones y vamos a ver dónde está la de una pierna aquí está le damos clic a equipar y no sé exactamente qué haga ¡ay! estoy como chiquito esta es la animación cuando camino, camino normal pero cuando no estoy estoy raro ¡órale! está está extraño esto pero bueno estamos chiquitos ahora en la recompensa número 6 tenemos una caja de aura chicos, vamos a reclamarla quitamos esto de aquí y nos está dando una ¡ay! esta aura se parece mucho a otra que teníamos nada más que ahora tiene diferentes colorcitos nos vamos a la parte de las auras y aquí está la equipamos no me gusta en lo personal no me gusta pero es bastante colorida supongo que tiene que ver inclusive con la decoración de los huevitos de pascua chicos y así que esta es la aura que nos da en la recompensa número 6 en la recompensa número 10 chicos tenemos el Jet Queer vamos a seleccionarlo le damos clic aquí pues bueno chicos aquí en la parte de especiales ya lo hemos equipado se llama Chorro ya saben que tenemos tres ataques con la Z con la X y con la C así que vamos a irnos a la parte donde están aquí vamos a equiparlo tengo la tecla 0 ya tenemos el Cuir activo y ahora vamos a presionar la Z ¡ay! otra vez que de hecho chiquito no entendí que hizo se avienta hacia ahora vamos a ver otra vez como que avienta unos rayitos chicos y esos son los que están haciendo daño ahora con la X está descansando no sé que hizo con la X presionamos la X y ahora saco esto pero no sé si uy soy más veloz ¿acaso soy más veloz? no hola chicos ¿qué hago con la X? saca estos rayitos y creo que si soy más veloz chicos vean wow turbo ahora vamos a sacar con la tecla C ¡ah caray! ¿cómo estuvo esto? ups maté a alguien ¿pero por qué lo maté si estaba aquí en la zona segura? bien baja bastante chicos es como una especie de puñetazo ¿no? sí eso parece y no está nada 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 mal bueno chicos este es el poder de el queer y ahora en la recompensa 14 chicos tenemos otra caja de aura bueno otro cofre de aura lo reclamamos ahí está veamos nos vamos a la parte de las auras y ahora tenemos este en verde vamos a verlo son truenitos pero en verde no está mal chicos sinceramente no está mal pero no déjenme quitarlo empezamos a llegar a la parte interesante de todo esto chicos Shinetsu vamos a reclamar a nuestro primer champion aquí está lo ponemos en la parte de los champions y aquí tenemos a Shinetsu nos entrena 99% de espada y 70% de durabilidad nos incrementa todo el daño en un 20% pero también nos baja el daño que recibimos en un 30% y también nos incrementa todo el daño basado en estilos de espada en un 40% eso suena interesante chicos vamos a probarlo bueno chicos nos estamos equipando ahora el Sun Style sacamos la espada y vamos a estar probando por ejemplo con la tecla X estamos bajando un nonillón y ahora nos vamos a equipar a Shinetsu que nos da 40% más de daño vamos a verlo ups me alejé demasiado a 2.17 uy pero estaban viendo vieron eso el fueguito que quema también baja eso ay no está mal nos sube bastante chicos nos sube bastante parece que ahora Shinetsu que nos está dando durabilidad y también espada Shinetsu está muchísimo mejor saludos saludos está muchísimo mejor que con Mihawk chicos ay y esto que pasó esto esto está muy muy bueno chicos es un gran champion vamos a ponerlo otra vez 99% entrena de espada y 70% de durabilidad y sus características especiales también son muy buenos también nos dice que si tenemos el 20% de la sangre todo el daño que hagamos se incrementa en un 55% me gustó este champion chicos me gustó este champion ahora tenemos otra animación que se llama punzón de pie vamos a sacarla se llama perforadora en español lo equipamos pero no sé qué haga qué hace no sé qué haga chicos no sé qué haga no sé no sé no sé qué haga bueno lo dejamos para más adelante y seguimos con estas recompensas y ahora tenemos otra piel precisamente para espada vamos a equipárnosla ahí está nos vamos a la parte de las espadas a la parte de pieles y tenemos esta nueva espada está muy padre vamos a acercarnos muchísimas gracias muchísimas gracias se hacen un video chico vean vean esta decoración que tenemos aquí en la empuñadura y también aquí donde comienza la espada está bonita está bonita me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó de las que de las nuevas que hemos visto me gustó esta saludos también a ti Oscar esta espada esta piel de espada me gustó bastante chicos en la recompensa número 20 tenemos el Zero Gravity que esto ya lo habíamos visto vamos a la parte de los especiales y por aquí debe de estar y aquí está tenemos Zero Gravedad desenter un trozo de escombros con la Z luego golpearlo contra los oponentes para infligir daño vamos a equipárnoslo ah ni me fijé en que este donde lo tengo lo tengo en la tecla 0 presionamos 0 y ahora presionamos Z me siento luchador chicos me siento luchador vean saco una piedrita la agarro la agarro y tómala está divertido este me gustó no sé si sea funcional pero en lo personal me gustó ahora vamos a sacar con la X junta las manitas y sale y sale creo que del cielo vamos a verlo más de cerquita juntamos las manitas y caen piedras del cielo ah ese está padre chicos y ahora con la C ese es el que habíamos visto en el video si está padre me gustó chicos me gustó más este que el anterior el anterior y algunas cosas que no supe cómo se hacían o cómo funcionaban está padre este chicos sigamos con las recompensas la recompensa 21 tenemos otra aura abrimos este cofre y nos va a dar ah ya tengo esta esta aura ya la tenía cómo es posible que esta aura ya la tenía entonces quiere decir que es por suerte chicos me han estafado me han estafado quiere decir que estas cajitas de aquí son iguales a las que tenemos en la parte de la tienda y en aura son exactamente lo mismo simplemente es en lugar de gastar los 10.000 chicaras sale como una de las recompensas me siento estafado verdad es que no pensé que fuera así bueno seguimos tenemos yatsufusa vamos a seleccionarlo y lo reclamamos y ahora nos vamos a las espadas y nos vamos a las pieles yatsufusa y aquí tenemos esta espada sinceramente no sé de qué anime sea pero es una espadota me gusta más la otra la negra que teníamos hace rato me gustó siento que tenía muchísimos más detalles vamos a acercarnos un poquito siento que tenía más detalles la otra pero esta también está bonita chicos la verdad es que también está bonita sigamos con la recompensa chicos en esta parte tenemos otra vez esta caja de las auras la reclamamos y si efectivamente estas cajitas simplemente es de suerte y te puede tocar cualquiera de las recompensas que ya conocemos así que los puedes conseguir en el pase de lucha o los puedes conseguir comprando directamente en la tienda en la parte de las auras y aquí tenemos otro champion chicos sinceramente no sé de qué anime sea ya lo pusimos aquí nos vamos a la parte de los inventarios y los seleccionamos y ahorita vemos sus características pues bueno chicos esas son las características de Bakugio y nos da 75% de fuerza creo que está al nivel de Goku chicos déjenme mostrar si efectivamente está al nivel de Goku 75% de fuerza 75% de chakra y 30% de durabilidad y nos dice que nos reduce el 50% del daño y también nos incrementa un 40% del daño que hagamos cuando estemos por debajo del 25% de la salud el queer que tengamos va a sufrir un incremento adicional en un 40% así que este chico es precisamente para estar utilizando el queer que les estaba mostrando hace rato suena interesante porque está al nivel de Goku chicos sinceramente está está bien este este champion vamos a invocarlo y vamos a ver cómo está dónde estás y aquí está nuestro personaje nuestro champion aquí lo tenemos está bien diseñado chicos me gustó sinceramente no sé de qué anime sea pero está muy bien diseñado sigamos con las recompensas ahora en la recompensa 26 tenemos espada respiratoria inactivo vamos a reclamarlo nos vamos a la parte de los inventarios animaciones y aquí está chicos ya lo tengo quitamos esta parte de aquí supongo que tiene que ver con esto esta parte de las animaciones nunca lo he entendido tengo que quitarme no sé cómo funciona esto de las animaciones chicos no sé cómo verlo pero bueno sigamos adelante en la recompensa número 29 chicos tenemos la espada de los dioses vamos a reclamar el premio nos vamos a la parte también es una skin de espada chicos así que vamos a ver qué tal está aquí está la espada de los dioses la hemos equipado y vamos a ver cómo está déjenme muevo un poquito este es de Sword Art Online vimos la animación que nos la pusieron en Twitter déjenme quitarme el champion Dios y ahora sí la podemos estar viendo está bonita aunque me sigue gustando más la negra chicos la verdad me sigue gustando más la negra sigamos con las recompensas en la recompensa número 30 tenemos un nuevo estilo de espada que se llama estilo de espada de insecto sinceramente me gusta mucho el Zoom Style en cuestión de las animaciones pero ni modo vamos a reclamar este lo equipamos me dice que lo tengo con éxito nos vamos a la parte de los especiales y ahora tenemos el estilo de espada de insecto lo tengo en la tecla número 9 y aquí está ahí salen salen maripositas salen maripositas esto no me lo esperaba sacamos la espada y atacamos acuérdense que hay 3 ataques con Z se parece al del agua no chicos que se avienta y hace este ataque el del agua hace exactamente lo mismo por lo menos la animación es muy similar simplemente cambia un poquito vamos a ver ups 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 fue sin querer disculpen chicos fue sin querer yo dicen ahí quieren que los bate yo uy se parece mucho al del agua chicos aquí se avienta con la X y busca a alguien y lo derrota uy es sin querer chicos perdón perdón es que estoy probando esto y escoge a un enemigo al azar y con ay que paso aquí me he caído muchas veces déjenme ver con C con C probamos la C y la C se parece mucho no se que haya de diferencia voy a alejar un poquito la cámara para ver como que ataca en la parte de atrás parece ser que que es si ataca hacia atrás chicos suena interesante tal vez para los torneos no aquí ataca hacia adelante debe ser que escoja alguien o es donde tengo el cursor a ver tenemos el cursor hacia donde está el árbol si hacia donde está el cursor es donde ataca chicos en cambio con la X con la Z no era así no si también que diferencia hay entre Z y C entonces a ver vamos a hacer primero con la Z ahí está el ataque con la Z salen bonitas las maripositas y ahora el ataque con la C lo que cambia es un poquito es la animación no sé que tan poderoso sea la diferencia pero bueno chicos ahí tenemos el estilo de mosquito en la recompensa número 35 tenemos espada de bomba espiritual la reclamamos nos vamos en las partes de las espadas es una nueva piel espada de bomba espiritual le equipamos ay tiene como su propia aura esa está bonita chicos esa está padre me gustó me gustó esta aunque la negra me sigue gustando más pero esta es como si tuviera su propia aura siento que con el aura de espada más esta animación que tiene esta espada sería difícil no sé si se revuelva del todo pero es probable chicos es probable pero la verdad es que está bonita vamos a ver la empuñadura la empuñadura tiene muchos detalles y están muy padres me gustó me gustó esta empuñadura se me hace muy realista vean ok me gustó me gustó continuamos en la recompensa número 38 tenemos a Rock Lee aunque se llama Pijarros Lee aquí bueno lo reclamamos nos vamos a la parte del inventario Champions y reclamamos a Lee y nos vamos ahora en la parte de los Champions ah lo reclamé dos veces vamos a vender uno y aquí lo tenemos a Lee Lee nos entrena 95% de fuerza 90% de durabilidad chicos 90% de durabilidad olvídense de Eren jajaja sinceramente olvídense de Eren busquen busquen conseguir a Rock Lee chicos 95% de fuerza y 90% de durabilidad 90% de durabilidad con Eren pero nos da 20% más en fuerza Rock Lee órale también nos ay nos da también 50% en agilidad y 50% en durabilidad oye este Champion está está brutal tiene prácticamente de todo nada más le falta chakra le falta nada más chakra chicos y espada obviamente verdad pero Lee no usa espada así que bueno nos dice que nos incrementa todo el daño que salga en un 50% y que también baja el daño que recibimos en un 50% cuando eres atacado hay un 5% de probabilidad de teletransportarte detrás de tu atacante y patearlo y bajarle daño hoy vamos a vamos a vamos a invocar a Lee veamos veamos vean ah está padre la verdad es que está bonito con su peinadito y todo les quedó muy padre chicos les quedó muy muy padre gracias gracias por los saludos chicos saludos también a ustedes están en un video me gustó muchísimo me gustó muchísimo Lee la verdad es que olvídense de Eren ya no gasten chicaras vayan directo por este champion chicos que está muy 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 bien a ver vamos a quitárnoslo ya vamos a probar un poder normal veamos cuánto bajamos bajamos 1.9 y ahora vamos a equiparnos precisamente a Lee veamos si es todo el daño o un daño en específico nada más bajamos 1.9 y ahora con Lee bajamos 2.86 si efectivamente Lee vas a ser mi preferido de aquí en adelante me gustó muchísimo de verdad es que me gustó muchísimo continuemos con las recompensas en la recompensa número 39 tenemos espada maldita vamos a recibirla bueno vamos a reclamarla más bien nos vamos a la parte de las espadas en la parte de las pieles y aquí la tenemos equipada quitamos esto vamos a quitarnos también a Lee ya nos dio bastantes alegrías después lo vamos a seguir utilizando cuando nos toque la parte de entrenar y esta es la espada desde que la vi me gustó chicos vamos a alejarnos un poquito me taparon está demasiado grande la espada chicos vean la rosa por el suelo enorme esta espada vean está padre me gustó esta espada chicos me gustó me gustó me gustó me gustó esta espada un poco larga pero ay quien lo mató aquí ah no tengo para el fornite saludos 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 a todos los que están haciendo aquí presentes muchísimas gracias chicos me gustó esta espada regresemos a la parte de la zona segura y en el número 40 de recompensas tenemos otro queer que se llama queer de explosión lo reclamamos nos vamos al inventario especiales explosión en que tecla teníamos el queer ya no me acuerdo está en la 0 y tenemos la z la x y la c presionamos 0 ya tenemos el queer veamos con z que es lo que hace ay oh que paso que paso que paso que paso este me está gustando más que que todos los demás veamos me gustó me gustó me pareció bastante bastante bueno creo que es donde tengo el cursor también a ver déjame va a ser a mi espalda si donde tengo el cursor ahí ataca esta parte me encanta que sea donde tengas el cursor ahora con x que hace y se lanza así como tipo superman de ahí les voy ataquemos otra vez tómala y es un daño de área bastante amplio bastante amplio y ahora con la c veamos que hace con c wow déjenme alejo un poquito estoy acercando y ahora veamos el ataque está padre me gustó este queer sí 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 me gustó muchísimo la verdad es que sí dejen que sagato muestre las cosas sí chicos me gustó me gustó me gustó continuemos en la recompensa 43 tenemos titán ejecutar lo reclamamos nos vamos a la parte de las animaciones y aquí tenemos titán ron no sé si tenga que ser como como corre el titán sí esto bueno sí efectivamente los titanes corren así órale este está raro pero sí sí está divertido esta animación es muy divertida chicos no me puedo contener me gustó muchísimo esta animación de titán sacaron un 10 con esta animación me detuvieron aquí qué pasó se buggeó qué pasó qué padre está correr como titán no sé por qué me trabé pero bueno está muy bueno chicos en qué recompensa nos quedamos en la 43 luego sigue otro de esos cofrecitos lo reclamamos a ver si nos toca una obra diferente no es la misma que teníamos nos regresaron chicaras bueno continuemos con el pase de lucha aquí tenemos otra caja la reclamamos vamos a ver ya la teníamos nos vamos con esta de alas perfeccionadas la línea de sangre está activa tenemos tres teclas igual Z X y C y esto hacemos con la Z supongo que si estamos en un área donde causemos daño porque estamos en una zona segura esto hace algo supongo bueno con la tecla X ahora lo que hacemos es es lo mismo a ver vamos a ver que dice esto nos dice que esquivamos el ataque del oponente y lo copiamos así que no vamos a poderlo usar ahorita con la X nos dice que lanza un kunai donde está la ubicación del mouse a ver aquí así ahí se ve nada más que se confunde aquí con el poder de Patricia hola Patricia a ver le vamos a utilizar este ahí está 3N ya lo vimos ya lo vimos ok y ahora con la tecla C ah uy necesito alejarme ahí está y que hago con esto volamos más rápido creo uy sí creo que sí volamos más rápido o no bueno no sé pero se ve bonita la animación vean toda la sombra que genero no sé si esto sirva para algo aparte de volar pero está padre me gustó la animación lleguemos a tierra vean chicos unas megalotas está padre está padre me gustó continuemos en la recompensa número 47 tenemos a Marco Phoenix reclamamos ah pero tengo que irme en mi inventario primero Champions Marco Phoenix luego nos vamos acá a la parte de los Champions oh ya tengo aquí a los 4 le damos click a ver y este nos entrena 90% de Chakra chicos Madara en el torneo ya no es el más uy 95% de durabilidad Eren con todo respeto duró muy poco tu reinado chicos porque llega Marco y tenemos 90% de Chakra y 95% de durabilidad incrementa todo el daño saliente en un 50% y reduce el daño que recibimos en un 35% cuando tienes 25% de tu sangre te regenera el 50% de la vida instantáneamente además de que te cura el 6% de la vida cada 5 segundos chicos este personaje nos da durabilidad y nos da Chakra y nos mantiene vivos es el nuevo Chakra si la animación está padre me gustó la animación chicos ya después voy a hacer un video específicamente de los Champions vean el personaje está muy bonito la verdad es que si me gustó y nos mantiene vivos cuando tenemos el 50% de vida no cuando tenemos el 25% de vida nos regenera el 50% de manera instantánea esa parte está muy interesante continuemos chicos ahora tenemos la lanza de Pascua esta lanza yo la había visto se las había comentado antes de que pudiera ser que apareciera y aquí está nos damos en la parte de las espadas en la parte de las pieles y donde está la lanza aquí está la lanza quitamos esto vamos a quitarnos también el Champion para que no nos distraiga y vean la lanza me gusta la lanza la verdad es que aunque parece una zona hot vamos a acercarnos un poco parece una zona hot enorme así para bebés no sé de qué anime sea chicos pero la verdad está muy padre me gustó tiene muchos detalles la empuñadura se parece mucho a la otra vean la textura que tiene aquí la empuñadura y cómo va pasando esa textura por toda la lanza me gustó chicos la verdad es que sí me gustó me encantó aquí está chicos la lanzota que tenemos y al final en la recompensa número 50 nos aparece aquí Ochaku que también es un Champion lo reclamamos y tu inventario está lleno vamos a tener que quitar a alguien chicos veamos a quién quitamos vamos a quitar a Shinetsu por lo menos por ahora y ahora sí vamos a recibir a Ochaku nos vamos a ir nos vamos a la parte del inventario dónde está Ochaku Ochaku no está aquí quiere decir que si lo vendemos lo perdemos eso no me lo esperaba vamos a la parte de los Champions y aquí está Ochaku Ochaku nos da 60% de chakra 40% de fuerza 40% de durabilidad nos incrementa en un 40% todo el daño que salga de nosotros y también nos reduce en un 25% el daño que nos hagan también nos dice que si estamos utilizando un Queer nos incrementa en un 30% el daño y que si estamos recibiendo daño a través de un Queer nos baja el 25% del daño recibido así que prácticamente este personaje de Ochaku es para defendernos de los Queers del daño de los Queers y para generar más daño así que suena interesante más adelante haremos un análisis de todos los Champions de estos 5 Champions que aparecen aquí chicos y por último el premio más importante de todo este pase de lucha que es la fruta de Fenix nos vamos aquí en la parte de especiales y aquí está le damos clic a equipar ya tienes una fruta equipada ok entonces nos vamos a la parte de especiales también tengo la fruta de humo esta me encantaba pero ni modo adiós confirmar nos vamos al inventario ahora sí y la equipamos ahora sí vamos a comernos la fruta de Fenix nos la estamos comiendo chicos y ahora tenemos tres poderes con la Z ¿qué pasó aquí? vamos a alejarnos un poquito ¿dónde están los Dummies? vamos a los Dummies otra vez presionamos Z ¡ay! es un daño enorme y deja fuego chicos se me hace que este va a ser el nuevo matavoces esta fruta ok eso es con Z veamos con X ¿qué hace? hace una bolita vamos a ver qué nos está diciendo nos dice que crea llamas regenerativas y que nos cura un 20% de nuestra salud máxima ¡ah! esto también está interesante chicos y ahora con la Z expande tus alas de Fénix nos dice que eso lo hacemos con la tecla número C expandí mis alas de Fénix ¿y dónde están mis alas de Fénix? ahí está tarda un poquito en salir la animación chicos me alejo ahí estoy ¡ay! ¡me atoré! soy como un ¡ah! ¡me atoré! soy como un mosquito atrapado en un edificio ¿qué pasó? a ver si me la quito hace mucha muchos colorcitos pero estoy atrapado ahí está ahí está chicos miren esto esto puede funcionar muchísimo precisamente para poder encontrar los huevitos de el evento de Pascua chicos volamos creo que volamos un poquito más rápido es todo lo que me puedo alejar sí es todo lo que me puedo alejar no sé si estemos volando muchísimo más rápido o no pero esta es la fruta de Fénix ¡oh! la animación se ve chula aunque no me puedo poner de frente siempre va a ser en la parte de atrás porque cuando estamos volando no podemos poner la cámara de frente pero aquí está las alas del Fénix chicos ¿cómo me lo desequipo? cuando aprieto se como que avienta unos rayitos chicos no sé si sea que cuando estemos en esta forma esté atacando pues bueno chicos estas son todas las recompensas que estamos teniendo precisamente en este nuevo pase de lucha en lo personal me encantó pienso que los champions son los mejores champions que han dado en toda la historia de los pases y también de la tienda ya sinceramente estos champions tienes que ir por ellos chicos no hay de otras yo soy Zagato Sans chicos si te gustó este video te invito a que me regales tu suscripción y que también a que me regales tu like y también te dejo esta lista de reproducción donde tengo diferentes videos sobre Anime Fight Simulator nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chau 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 chau